¡Bienvenidos! Esto es San Juan en Noticias. Lo más importante de San Juan en un minuto de noticias. Los mejores. Cuatro sanjuaninos que integran la Orquesta Escuela forman parte de la Orquesta Mundial. Debutarán en Venezuela en un concierto que se llevará a cabo el próximo 23 de septiembre. ¡Felicidades! El Nodo de Desarrollo de Hachal conmemoró el Día de las Infancias. En las instalaciones del Hospital San Roque festejaron las diversas áreas junto a los particulares que asistieron. Por el planeta, Sarmiento y Causete fueron los nuevos destinos de abordajes ambientales. La Secretaría de Estado de Ambiente visitó esta semana ambos departamentos con una serie de programas y actividades rapiditas. ¡Victoria San Juanina! La nadadora delfina Botella ganó en el Campeonato Nacional de Aguas Frías. Fue por la segunda fecha del certamen que se realizó en Guamini, Buenos Aires, el pasado fin de semana. Esto fue San Juan en Noticias. Pueden seguir estas y más noticias en sisanjuan.gov.ar desde hace Año en Butcherá. ¡Vamos a ver!